...el visto bueno del gobierno federal, por decirlo elegantemente, pero la verdad es como si tuviera el apoyo, el cariño, la confianza y el amor, algo que no es cierto. Todos sabemos que tenemos alguna mínima actuación en el ejercicio y en la política federal, que Rodrigo Medina insistentemente ha estado buscando ser recibido por el presidente de la república desde que entró Peña Nieto, y ustedes podrían verificar y solicitarlo de una manera oficial, al final de cuentas de información pública. El gobernador de Nueva York nunca ha sido recibido en Los Pinos, en ningún momento, en ninguna circunstancia, la vez que ha visto al presidente lo ha visto en eventos grandes, como el que vino, que no vino a ver al gobernador, vino a un evento propiamente en el incentivo privado. Entonces, esta falta de apoyo y de cariño del presidente es el gobernador, es evidente, y los ciudadanos de Nuevo León no estamos dispuestos a pagarlo.